El año viejo se nos va, se nos va, se nos va Este viernes 31 de diciembre Despedimos el año viejo Y recibimos el año nuevecito En Cacerío La Purísima Anexo Los Acostas Para este fiestón de fin de año A partir de las 8 de la noche Llega Arriba los cheleno, arriba los sotero Los muchachitos del nuevo Torbellino Sensual Sonido la calle Internacional Arriba los banderitos Sí, la calle Internacional Con la espectacular animación De Jeffrey Eddy Con su mejor ambiente juerguero Hacemos la cordial invitación A las manchas cheleras Los alaracos, los aliados de San Antonio Los rimenses, los problemáticos Los chibolos de Ozuna Los príncipes, los bandidos Los ángeles del amor Los chibolos del alto grone Los perdidos de paderones Los incondicionales Invitamos también a la chica de las zafiritas Las bandiditas Las balderitas Y a toda esa gentita bailadora Dios mío Este viernes 31 de diciembre Todos los caminos conducen Al cacerío La Purísima A despedir el año viejo Ven y diviértete hasta el amanecer Con sonido la calle Internacional Con el mejor show de Jeffrey Eddy Habrán regalos, premios y sorpresas No faltes ¡No faltes! ¡No faltes!